Noticias de última hora 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 Pero bueno, me lo creo, si viene de Kiko Matamoros, casi que con total seguridad pongo la mano en el fuego y no me quemo. Así que aquí lo tenemos, noticia bomba, Anabel Pantoja y Omar Sánchez se separan tras cuatro meses juntos por una infidelidad. Como siempre os digo, suscribirse al canal, dar me gusta y nos vemos en los próximos vídeos.